Aprenderemos a poner un neurobendaje, kinesio tape o cinta kinesiológica para facitis plantar. Te va a ayudar a sostener esta parte de la fascia y reducir tu dolor. Así es que, vamos a hacerlo. Nuestro siguiente paso es cortar dos tiras de cinta, una de 25 centímetros y otra de 17. Nuestra tira de 17 centímetros la cortamos de tal manera que se hagan cuatro tiritas. Ahora colocaremos nuestra cinta desde la parte de atrás del talón hasta nuestros metatarsianos. Estirando un 30% de la misma, más o menos en esta forma. Ahora tomamos la cinta de 25 centímetros y la cruzamos por la parte de arriba de nuestro pie. Este vendaje debes aplicarlo cinco días, lo retiras un día y lo vuelves a poner de nuevo porque te va a sostener toda esta zona. Debes estarlo usando durante tu tiempo de tratamiento de facitis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!